La palabra hispanoamérica se utiliza para referirse a todos los países latinoamericanos que fueron colonia española en algún momento y que luego consiguieron su independencia. Desde incluso antes de que la corona española perdiera sus tierras en el Nuevo Mundo, la idea de una nación unida entre todas las tierras controladas por el anteriormente mencionado ya existía. Al ver cómo las diferentes colonias británicas en Norteamérica se habían revelado, independizado y luego unido, muchos próceres criollos desearon lo mismo. Y el que es más recordado por esta idea es Simón Bolívar. Pero pues todos sabemos lo que en realidad pasó. Al final la materialización de una unión hispana no se pudo dar. Pero ¿y si esto no hubiese terminado así? Yo soy Rafael Peraza y esto es ¿Y si Hispanoamérica se hubiese independizado unida? La intención de este video es solo entretener. No buscamos decir que alguna nación es mejor que otra, imponer ideales ni expresar que las cosas hubiesen sido mejores de esta u otra forma. Cambiaremos la historia entera de un continente completo. Así que si digo algo que está mal o se me olvida algún detalle en especial o me equivoco en alguna cosa, les pido disculpas de antemano. Solo quiero ayudarte a imaginar un mundo diferente, sus consecuencias y su historia. La verdad, luego de muchas horas de investigación, no logré conseguir alguna forma a inicios como en el siglo XVII, en donde las capitanías, virreinatos y demás tierras españolas se pudieran haber puesto de acuerdo para formar una sola supernación. Así que decidí hacer algo un poco diferente, que las independencias hispanas tardasen un poco más en llegar. En esta realidad, Napoleón sigue invadiendo España y dejando al imperio bastante debilitado, cosa que los mismos próceres de nuestras realidades aprovechan. Es más, durante un tiempo en estas tierras llegaron a existir gobiernos nuevos autodeclarados como independientes que España aún no reconocía y no lo hacían porque tenían un plan para recuperar sus tierras. En 1818, la invasión y el control francés ya eran historia y España estaba rearmándose y planeando una estrategia con la que retomarían los territorios americanos ocupados por, en sus ojos, rebeldes criollos. La idea era crear una armada y transportar a 22.000 hombres bien equipados y entrenados para desembarcar en el río de la Plata e ir recuperando sus tierras una por una, pero no contaban con los suficientes barcos, así que le pidieron prestadas las naves necesarias al imperio ruso. El problema fue que los mazones en Inglaterra, que apoyaron a los movimientos independentistas en el sur, hicieron todo lo necesario para que la cesión de los navíos nunca se llevara a cabo y para convencer a uno de los generales españoles encargados del plan de que la monarquía española debía dejar de estar presente en América, y pues eventualmente este plan fue olvidado. Fue en ese preciso momento que los realistas restantes en el continente se dieron cuenta que estaban solos. Pero, ¿y si por alguna razón los mazones no hubiesen podido mover su influencia y la expedición grande hubiese llegado al río de la Plata? Pues aquí mis amigas y amigos es cuando cambiamos la historia. Digamos que España sí logra llevar a sus 22 mil hombres hasta Sudamérica. ¿Qué pasaría ahora? Pues nada bueno para los criollos independentistas. Los soldados españoles estaban muy frescos en comparación a los liderados por los criollos. En todo el río de la Plata había miles de realistas capturados que al momento de tomar la zona serían liberados. San Martín y sus hombres no tendrían más opción que retirarse a Chile desde Argentina, ya que al tener a una Perú controlada por los españoles, una retirada hasta la nueva granada de Bolívar era imposible. Rodeado y sin refuerzos, San Martín lucharía hasta el final, donde luego de una gran batalla sus hombres serían masacrados y él sería capturado y ejecutado por los españoles. Debían dar el ejemplo de lo que le pasaba a los demás cuando retaban a la corona y al imperio. Una vez el cono sur estuviese bajo control, marcharían al Perú, donde por primera vez serían recibidos con los brazos abiertos. Cuando el gran ejército estuviese descansado en Lima, órdenes de rendición serían enviadas a Bolívar, pero este las ignoraría. El venezolano comenzaría a ordenar a sus hombres a marchar hasta la frontera de la nueva granada y a mandar cartas pidiendo ayuda a las logias mazónicas distribuidas por todo el mundo, con la esperanza de que o los ingleses o los estadounidenses les brindaran apoyo. Pero antes de obtener respuesta, generales y comandantes criollos asustados por lo que pasó en Chile, deciden ponerle fin a la vida de Bolívar de una vez traicionándolo. Estos habían sido contactados por España y se les había prometido mantener sus tierras y estatus militar si entregaban a la nueva granada de nuevo a España, cosa que desató una cadena de revueltas y conflictos internos en lo que en nuestra realidad se convirtió en la Gran Colombia. Los soldados de la expedición grande española aprovecharon el desorden y retomaron lo que alguna vez fue el imperio. Ah, y por cierto, en esta realidad España también le vende a la Florida, a los Estados Unidos para mantenerlos tranquilos. Ya no quedaban rebeliones independientes en Sudamérica. Toda idea de libertad había sido aplastada por España y luego de limpiar el desorden aquí, suben a sus barcos y desembarcan en el Virreinato de Nueva España, zona que estaba a punto de ser independizada a manos del mexicano a futuro general Itúrbide, que al ver lo que le pasó a San Martín y a Bolívar decide rendirse y entregar las tierras y a sus hombres a la corona española, evitando así un nuevo enfrentamiento que en el fondo sabía que no podía ganar y que sería una masacre para todo aquel que lo siguiera. Los años pasarían y España fortalecería su presencia en la zona, pero imponiendo una muy estricta ley y mano dura contra todo aquel que deseara rebelarse de nuevo. En las escuelas y universidades se borraría el recuerdo de personajes como Bolívar, San Martín, Hidalgo, O'Higgins, Santander y demás traidores a la patria según ellos. Pero por mucho que la corona quisiera erradicar esos recuerdos, miles seguirían añorando la época donde el continente fue libre por unos instantes. Miles de criollos y mestizos se volverían mazones en secreto para poder hablar libremente y ponerse en contacto con sus contrapartes en Norteamérica y Inglaterra, planeando y esperando el momento oportuno para volver a repetir las hazañas que los que ellos veían como mártires en el pasado habían realizado. Pero esta vez con una pequeña diferencia, lo harían juntos. Los nuevos pensadores independentistas llegaron a la conclusión de que España había retomado Hispanoamérica atacando a cada líder uno por uno, aprovechando la separación, el desorden y el miedo. Por eso esta vez el grito de independencia no debía ser uno que se gritara una y otra vez por diferentes grupos, sino un fuerte grito unido de batalla por todo el continente. En esta realidad alterna al España no haber perdido sus tierras en el nuevo mundo seguían siendo un factor de poder e influencia bastante grande en el mundo entero, cosa que a un Estados Unidos no tan grande como en nuestra realidad verdadera y a un imperio británico dolido por no haber impuesto su influencia en el sur les molestaba bastante. Por eso estas dos naciones comienzan a ayudar y a planear en secreto junto a los hispanos rebeldes cómo hacer para crear una nueva supernación. La idea era simple, realizar un proceso de independencia muy similar al de los Estados Unidos y esto era perfecto porque tenías a los dos principales beligerantes de este conflicto como asesores. Rebeliones en todas las capitanías y reinatos debían llevarse a cabo simultáneamente, cada zona tendría un líder en específico, pero todos responderían a un comandante en jefe y a una mesa de gobierno especial localizada en Cartagena de Indias para aprovechar su posicionamiento geográfico céntrico y su puerto activo que los conectaría con sus aliados del norte. Una vez se derrotaran a los españoles, una república federal se crearía muy similar a la estadounidense, donde cada virreinato y capitanía recibiría el estatus de estado. Algunos donde ya habían problemas internos se separarían, creando nuevos estados, por ejemplo, Charca, Centroamérica como tal, Paraguay y otros más. Las islas del Caribe como Cuba, Puerto Rico y la mitad de la hispaniola, que hoy en día es la república americana, también recibirían estatus de estado. Y pues vale aclarar que Estados Unidos también recibiría unas cuantas tierras por su ayuda en el norte de Nueva España y el Reino Unido el control de ciertos negocios y zonas específicas de la nueva nación. Y a pesar de tener un buen plan, todavía había mucho por hacer. Tocaba ganar seguidores, retar a la corona española y buscar el momento ideal para comenzar la revolución. Por otro lado, en esta realidad los Estados Unidos no habrían incorporado a su nación estados como Nuevo México, California, Texas, Colorado y demás, ya que estos estaban bajo control español todavía y no mexicano. Por eso es que también estaban interesados en ayudar a los hispanos a independizarse, para que así ellos pudieran reclamar dichas tierras o por lo menos una gran parte de ellas. Desde que Napoleón tomó España, a inicios del siglo XIX, la idea de ser liberales, de volver a la monarquía en constitucional en vez de absoluta y de dar más derechos a la gente similares a los que había en Francia, se hicieron muy fuertes en España. Los reyes perseguían y oprimían a aquellos que hablaran en contra de la corona y aunque aún tenían sus colonias en América, la gente en Iberia no estaba contenta del todo con sus mandatarios. Por eso, así como en la realidad verdadera, en 1868 el pueblo español en la península Ibérica se levanta exigiendo derechos y un papel menos determinante para la corona. A este levantamiento se le llamó la gloriosa y con ayuda de sus nuevos aliados, este sería el momento que los independentistas tanto estaban esperando. Las cosas en España se están calentando mucho. La reina Isabel II fue obligada a abandonar el país, la gente hacía revueltas a lo largo y ancho de la península y los mazones ingleses le echaban más y más leña al fuego. Con el ejército español enfocado en solucionar los problemas en casa, las tropas en América no tendrían refuerzos en caso de que algo pasara. Y claro que algo pasaría. En todas las grandes ciudades de la América española, la gente comenzó a gritar por su independencia. Estados Unidos prestó hombres y armas para apoyar a la rebelión en Nueva España y el Caribe. Inglaterra financió reclutamiento y prestó navíos para que la nueva granada se levantara de nuevo. En lo que hoy es México, había demasiada influencia española y por lo tanto un gran número de soldados fueron utilizados. Pero muchos de estos fueron ordenados a volver a España antes de que comenzaran las rebeliones. Y los que se quedaron se enfrentaron a mucha fuerza por parte de los rebeldes y estadounidenses. Así que después de varias batallas importantes, la victoria fue los independentistas. Una vez Nueva España y Nueva Granada echaran al dominio español, todas las fuerzas se reunieron en la frontera del reinato del Perú, para ir avanzando poco a poco y tomar todo el resto del cono sur. Y con él, el continente entero. En España todo era un desastre y de paso Estados Unidos le había declarado la guerra. Tras el exilio de la reina, todo el mundo se peleaba por el poder. Muchos generales vieron la necesidad crucial de mandar hombres de nuevo al río de la plata para volver a hacer una expedición grande. Pero la situación era demasiado precaria. Además, los mazones en España de alto rango hacían lo posible para distraer la atención de la península en América. Así que la mesa estaba servida para que los independentistas siguieran su marcha. Cuando las cosas se tranquilizaron en la península ibérica, ya era muy tarde. Hispanoamérica estaba bajo el control de los rebeldes, estadounidenses y británicos. Y su nuevo líder y presidente, Martín Urdaneta. La nueva federación hispanoamericana había nacido. Nuevos estados se definirían, cada uno con sus propias leyes, pero respondiendo a una ley federal impuesta desde Cartagena. Un sistema económico y político similar en estructuras de los Estados Unidos sería implementado. Una constitución impecable sería escrita. Se respetaría a cada hombre como iguales. Y pues claramente el Reino Unido se quedaría con varias concesiones de extracción de materias primas y serían su aliado comercial principal. Por su ayuda, a los Estados Unidos se les cede una gran cantidad de tierras y territorios del norte del ex virreinato de Nueva España, ya que de todas formas estos estaban casi despoblados y al ver sus nuevas tierras y lo relativamente fácil que fue conseguirlas, pues los estadounidenses querrían más, mucho más. Y en Hispanoamérica hay mucho por lo que pelear. Así que un futuro bastante agitado sería el que le esperaría a esta nueva nación. Quiero agradecer a mis Patreons Leonardo Aramayo, Josie Fries, Mario Esencio Torres, Francisco Desirán, Josué López, José Cortés, Indie Animations, Apopora y en especial a mi pana Fabián Benítez por apoyar directamente al canal y ayudar muchísimo para que sigamos subiendo la calidad de los videos. Si tú también quieres ayudar directamente, puedes unirte a la lista y convertirte en Patreon. Si eres bueno al canal, te invito a que te suscribas para que puedas estar al tanto de cuando publico estos videos. Y si compartes esto con más personas, también me estarás ayudando muchísimo. Sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza, para el baúl de los conocimientos inútiles y que tengan muy buen día.